Vamos contigo Virgo, mira fíjate que sale que es un buen momento para cambiarse el look, cambias el look del cabello, la ropa, mira esa ropa interior mata pasiones por favor, no más, no más. Se te agradece que hagas una actualización de ese vestuario, en el caso de las mujeres ese ajuar, que lo traten de cambiar para que activen la sensualidad porque tú no le puedes pedir a tu novio que se pongan flacos y que sean sexy cuando tú no lo eres, uno tiene que dar y recibir, se llama ley de la reciprocidad, todo lo que sale regresa, así que en la misma medida que tú estás exigiendo, tú también tienes que dar y poner de tu parte, dice que la salud todo muy bien, estás comiendo mucho dulce, cuidado con las caries, los dientes, un buen momento para chequeos odontológicos, sobre todo con los chiquiticos de la casa y hablan también que es un buen momento para compartir con compañeros de trabajo, limar asperezas, perdonar y liberar esas energías tóxicas que ya no están para ti y hablando de eso tienes que tomar un juguito verde para limpiar esas arterias y poner ese corazón al 100%, así que un toque de luz para este día. Y la carta que te corresponde es la carta de la honestidad, cuando eres transparente, cuando eres cristalino y no ocultas nada, eres una persona que estás en paz contigo mismo, entonces quiere decir que tienes esa espiritualidad como debe ser, no tienes nada que ocultar, simplemente mostrarte y decir aquí estoy para ti, universo, me abro a recibir todas las bendiciones que tienes preparada para mí, trabajar afirmaciones en un cuaderno, hacer en forma de planas, eso te va a ayudar muchísimo, también los decretos, los postulados, todo lo creado fue antes pensado y todo lo que sale de tu boca, que ese verbo sea impecable y que sea todo en positivo y todo en afirmativo. ¡Gracias!